Música Queda mucho más fácil que al doctor Obando porque realmente aquí si está probado e indicado por muchas de las guías la utilización del PET-CT con FDG en la patología FDG-S. En cáncer de cerviz, en carcinoma de ovario y en carcinoma de endometrio. Estas son las tres patologías entonces más frecuentes en cáncer de origen ginecológico. Tenemos que, siguen siendo, sin lugar a dudas, una de las primeras que se ocupan en cuanto a incidencia y mortalidad a nivel mundial de acuerdo a las cifras de Globocan. Y a su vez, el carcinoma de cerviz sigue siendo una altísima mortalidad más en países en vías de desarrollo, a pesar de la vacuna del papiloma virus. Lo cual puede ser probablemente relacionado con la forma en cómo se hacen los diagnósticos en los países en vías de desarrollo solo con los criterios de la FIGO versus lo que tienen los países en vías de desarrollo. Y específicamente con las imágenes diagnósticas al momento de la estadificación. Como lo van a ver adelante, la estadificación es lo que cambia realmente el pronóstico de vida de estos pacientes. Vamos a ver muchas curvas de sobrevivencia. El objetivo principal siempre será la cirugía ginecológica, más que en otro tipo de cánceres. Es la ayuda a la oncología ginecológica quirúrgica, tanto el diagnóstico primario en la estadificación, por ejemplo, como guiar o evitar la difadenectomía selectiva pélvica, de lo que hablaban esta mañana en cáncer de próstata, cómo dirigir la citorreducción en ovario, si existe la oportunidad de hacer una segunda cirugía de segunda mirada en ovario y resecar las lesiones recurrentes, todo para cambiar el manejo de los pacientes. Primero les voy a decir cómo hacemos el estudio nosotros, hacemos un rastreo, generalmente el tercio de la base de cuello a tercio medio de muslos. Aquí tenemos, se nos fue el cráneo, y si existe, si existe no. En todos los casos hacemos estudio tiurético con imagen tardía en la pelvis y sobre todo en los pacientes que tienen retexión urinaria porque estas pacientes generalmente mueren más de la insuficiencia renal por la obstrucción que por el propio cáncer. Aquí es la muestra de cómo hacemos la imagen de cúbito ventral, que lo colocamos un tampax al paciente porque muchas veces la carcinomatosis o el compromiso local está localizado en el fondo de saco o si es un carcinoma de cervix en el propio cervix. Hacemos el análisis de imagen corte por corte, realmente es muy infrecuente que un carcinoma de estos, por ejemplo de ovario, de metástasis viscerales, normalmente se extiende por continuidad del tibafragma hacia arriba, pero en el carcinoma de endometrio y de cervix sí pueden haber metástasis a otros órganos frecuentemente. Hablando ya de carcinoma de cervix, como les decía los criterios de la FIGO solo se encargan del P y tal vez por eso la sensibilidad de detección de lesiones a distancia es muy baja. En esto obviamente es mucho mejor la resonancia magnética. El PET puede tener alguna utilidad pero no es tanta. En la resonancia magnética incluso es superior a la detección de la lesión que los propios criterios de la FIGO que no van más allá de la palpación. En lo que sí es cierto es que el PET tiene excelente sensibilidad para detectar las metástasis a distancia, cambiar el estadiaje en el carcinoma de cervix, aquí una metástasis a la balza del cuello, el famoso ganglo de Birchow, o detectar lesiones de metástasis a otros órganos. En este caso esta paciente era una estadio 3B por FIGO, termina siendo una 4B, independientemente de lo que diga la extensión de la FIGO, esta paciente también tiene obstrucción de la vía renal y metástasis pulmonar es lo que cambia totalmente el manejo quirúrgico, perdón, de radioterapia o de quimioterapia. Lo importante en el carcinoma de cervix es la estadificación del L. Cuando uno compara qué dice la imagen versus los criterios de la FIGO, la FIGO no evalúa más allá del tabique rectovaginal, más del 30% de los pacientes en etapas avanzadas tienen ganglios paraórticos, que son los que alteran la mortalidad, lo vamos a ver más adelante. Incluso en etapas tempranas hay lesiones metástasis a distancia. Si uno no hace un adecuado estadiamiento, no va a tratar adecuadamente un paciente y estos pacientes van a tener peor pronóstico. Con respecto a la sensibilidad y especificidad, qué es lo que menos importa, lo que importa vuelvo y digo es la sobrevida a los oncólogos y a los que realizan la oncología les importan más las curvas de Kaplan-Meyer que la sensibilidad y especificidad y eso debería ser así. Tenemos que de todas maneras el PST es superior en sensibilidad y especificidad a otros métodos de imagen cuando se trata de detectar los ganglios linfáticos paraórticos y pélvicos en el carcinoma de Cervis. Esa es una paciente con un estadio 2A por los criterios de la FICU que sin embargo tiene una metástasis paraórtica aquí bien definida y además una captación en base de cuello que cuando correlacionamos con la imagen morfológica resultó ser una captación en la tiroides, un carcinoma papilar de tiroides adicionalmente. ¿Qué tan importante en pronóstico es esta estadificación? Vemos que cuando en esta publicación todos aquellos pacientes que tenían ganglios positivos paraórticos tuvieron menor sobrevivencia global y mayor sobrevida libre de recurrencia que aquellos que no tenían estos ganglios, perdón al revés. Y comparado con la resonancia magnética el PET cambió el manejo en el 40% de los casos en esta serie de 30 pacientes. ¿Qué hacer cuando se encuentra entonces un ganglio paraórtico? Hay que planar la radioterapia de manera diferente y aquí el PET vuelve a ser otra vez indicado. Normalmente los radioterapeutas limitan su radioterapia a este punto de la caja pélvica y cuando encontramos un ganglio paraórtico se extienden, hacemos mejor cobertura de radioterapia y por ende mejor tratamiento y menor recurrencia a largo plazo. Con respecto a la quimioterapia que se llamaría neoayuvante en estos casos, quimioradioterapia en este estudio de 70 pacientes con un PET inicial y un PET al cuarto ciclo, el PET fue capaz de pronosticar cuáles pacientes iban a tener una sobrevida libre de progresión versus los que no iban a tener sí en el segundo PET en esta parte, el PET fue totalmente negativo versus los que fueron positivos en el segundo PET. Una diferencia de una disminución del sub desde el PET basal al PET de las cuatro semanas, en el 60% hizo la diferencia estadísticamente significativa para determinar esto. Entonces es una paciente en un estadio 3B de la FIGO con un sub máximo de 9.3 a nivel del carcinoma primario, aquí tenemos la imagen, se le dio quimioradioterapia y braquiterapia a esta paciente, no está escrito aquí pero se le dio braquiterapia, regresa y el sub máximo disminuye, solamente reportamos cambios inflamatorios, sin embargo regresa 14 meses después con una masa pélvica y encontramos que obviamente a esta paciente no se le había hecho oferectomía, a pesar de que les dijimos a los oncólogos que era un quiste y que posiblemente era por el ciclo menstrual, le hicieron oferectomía, resultó un quiste, como habíamos dicho. Bueno, este es un artículo un poco viejo pero me gusta por una cosa, estos son 92 pacientes que fueron llevadas a evaluar la sobrevivencia versus la respuesta metabólica temprana, en estos 92 el 70% que tenían respuesta metabólica temprana sobrevivieron el 78% a los 3 años, solo el 33% del que tenía respuesta parcial sobrevivió a los 3 años y ninguno de los que tenía progresión sobrevivió a los 3 años. Lo interesante de este artículo no es este y las curvas lo muestran, lo interesante es que este grupo de acá fue posible rescatarlo nuevamente y reintervenirlo y se logró otra vez aumentar su sobrevida nuevamente y su ausencia de recurrencias. Esta es una paciente que ya había tenido un carcinoma de cerviz 5 años atrás, una captación focal en el área del cerviz o de la cúpula vaginal y tenía ganglios en base del cuello, sospechaba una recaída. La distribución de las adenopatías demuestra que posiblemente no se trata de un carcinoma de cerviz, sino un linfoma. Así fue, fue una recurrencia local y además un linfoma. Afortunado, en lo de la guía de la NCCN, afortunados somos porque ya está ahí verdaderamente desde la etapa inicial hasta el seguimiento, absolutamente todo. Lo que sí es cierto es que no es posible seguir diciendo que como el cáncer de cerviz es una enfermedad ligada a la pobreza, no tendríamos la oportunidad de utilizar métodos de diagnóstico avanzados. Afortunadamente tenemos a disposición este método y tenemos que usarlo para todas las versiones del cáncer de cerviz. Con respecto al carcinoma endometrial, en esta diapositiva quise poner y homologar lo que sucedería con el carcinoma endometrial con el cáncer de tiroides y el yodo. A medida que el cáncer de tiroides pierde los receptores NIS, capta más FDG y aquí en este artículo se demuestra que a medida que el endometrio pierde los receptores de floretinil estadio con este marcador colocado en estos pacientes, incrementa la captación de FDG e incrementa el riesgo de carcinoma endometrial en pacientes posmenopáusicas, por supuesto. Esta es una paciente posmenopásica, hace 99 años de edad, FIGO3, evidentemente incremento de actividad metabólica dentro del endometrio y desafortunadamente ya era un FIGO4 por metástasis a distancia. No es infrecuente, vuelvo y les digo porque los implantes peritoneales, más en ovario que en el endometrio, se plantan debajo del diafragma y empiezan a cruzar los vasos linfáticos y no es infrecuente que tengamos ganglios axilares positivos para carcinoma endometrio y de ovario. Esta paciente obviamente, coloqué el SUB aquí a propósito, un SUB máximo de 18.5 en la lesión inicial porque se ha demostrado que este nivel de captación en este análisis que se hizo en 100 pacientes era un factor pronóstico de sobrevivencia global, cuando comparamos con un SUB por debajo de 17.5 para esta serie. Aquí la curva de CAPRA también demuestra más sobrevivencia que aquellos que tienen un SUB máximo por debajo en pacientes posmenopáusicos. Si se trata de evitar la linfa de anectomía pélvica, es decir, decirle al cirujano, oiga, no haga la cirugía, nosotros vamos a hacer un PET y de acuerdo al resultado usted hace o no hace la linfa de anectomía pélvica. Estos dos artículos demuestran como el flúor, el FDG-PET solo, versus la relación con resonancia magnética, en esos artículos, la sensibilidad, especificidad y valores fueron relativamente moderados para el PET-CT, pero tuvieron un valor adacto y un valor predictivo negativo. Uno podría llegar a decir con esto que podría evitarse la linfa de anectomía pélvica, pero ningún ginecólogo o oncólogo lo va a hacer, de todas maneras lo van a meter a cirugía. Este paciente lo mandaron después de la cirugía inicial, tenía solamente una lesión, no tenía lesión a esta distancia, posiblemente en esta paciente, esta paciente se reintervino, posiblemente este rescate permitió aumentar su sobrevida. Esta otra tenía una lesión única en la base del cuello, otro ganglo de vircho posiblemente, pero ya tenía múltiples metástasis, posiblemente se altera la sobrevida. Cuando se trata de evaluar la respuesta a la terapia, y se compara con marcadores como el CA-125, que más frecuente es usado en ovario, pero también en endometrio, la sensibilidad y especificidad del PET también es muy alta, relacionando los descensos o la progresión de este marcador versus las imágenes de PET. Es una paciente con un tratamiento nuevo, Pasopanib se llama, la EPS le quería suspender su tratamiento, porque no estaba haciendo ningún efecto, y entonces porque por imaginología, por imágenes diagnósticas, no había efecto. Haciendo volumen metabólico, tasa y glicólisis, demostramos que tiene disminuyendo el volumen metabólico, y este paciente continúa en tratamiento, a pesar de lo que dijera su EPS. Esa es una paciente con carcinoma endometrio, que la mandaron por una recurrencia con metástasis reportadas por resonancia magnética, a nivel del sacro, el PET descartó totalmente la posibilidad de lo que hay es un hipometabolismo, que es una secuela común en las radioterapias pélvicas. A nivel sistémico no hay nada, pero encontramos cuál era la causa del dolor de la paciente, porque tenía dolor, perdón, y era una sacroiliitis post-radioterapia. También, y esto es una sorpresa nueva para mí, pues no tan nueva, pero el cáncer de neometrio también ya está totalmente indicado, el PET-CT desde la etapa inicial hasta el seguimiento de la recurrencia. Afortunadamente para los que hacemos PET, pero más afortunadamente para los pacientes. Con respecto al casinoma ovárico, más complejo, el PET-CT puede tener utilidad en caracterización de masas, estadificación inicial, evaluación de la respuesta, y determinación de las recurrencias cuando se correlaciona, como dije antes, con los niveles de CA-125. Se ha dicho, se ha reportado que captaciones fisiológicas premenopáusicas de FGN no permitirían hacer un diagnóstico, eso lo dicen algunas series, pero otras, como en este caso, dicen que sí, que si hay un tumor en etapa 1, incluso en etapa 1, los niveles de SUP pueden tener una diferencia significativa cuando comparamos tumores etapa 1 versus tumores benignos. Yo no creo mucho en esto, yo prefiero hacer la ecografía y la biopsia. Sin embargo, por ejemplo, aquí tenemos un caso con una paciente de carcinoma de mama que tenía 64 años que veníamos siguiendo, veníamos reportando esta actividad focal metabólica en la pelvis a la derecha, probablemente el ovario. Vemos como el SUV va subiendo progresivamente a nivel de los días de los PET y tenemos un SUV de 13.6 al final, ese paciente, eso fue un carcinoma de ovario que casi que nos sentamos a verlo crecer. Bueno, este es un esquema en el que coloco de acuerdo a la estadificación de los tumores ovarios en donde podríamos actuar con un PET-CT desde determinar la necesidad de la citorreducción localizada o hasta una cirugía en porqueno de Sugar Baker previa a la quimioterapia, esto es un tratamiento precurativo, luego de la cirugía y la quimioterapia o de la quimioterapia en un adyuvante el paciente normalmente regresa a cirugía, podría hacerse un PET ahí, descartar esa segunda cirugía podría ser una de las indicaciones de PET, o de la quimioterapia para que la quimioterapia sea un estudio de base para evaluar la respuesta a la terapia hacia adelante. Esta es una paciente que manda con un estudio de una masa pélvica, era una FIGO 1C por los criterios de la FIGO, realmente no tenían ni idea de lo que había muchas implantes peritoneales, metástasis pulmonares, esta paciente pasó de citorreducción solamente a un tratamiento palativo y quimioterapia más posible cirugía paliativa de reducción también de volumen tumoral. Este artículo reciente evaluó aproximadamente 554 artículos, ellos sacaron al final 10 artículos que hablaban de diagnóstico, 12 de estadiamiento, 22 de detección de la recurrencia y 13 de pronóstico para ver la utilidad real del PET, la exactitud y la especificidad en todas esas etapas del cáncer de ovario. Realmente no es tan buena cuando comparamos la determinación de la masa ovárica, incluso no tan buena con el estadiamiento, pero es excelente cuando estamos evaluando la recurrencia, sobre todo la recurrencia tumoral relacionada con los niveles de CA-125. Hay que tener mucho cuidado con la carcinomatosis peritoneal y el cáncer de ovario. Normalmente hay muchas publicaciones que dicen que el TAC contrastado es más sensible. Aumentos de la densidad del peritoneo con leve incremento de actividad si está relacionado con la visión del CA-125 hay que reportarlo, igual que estos engrosamientos peritoneales o estas imágenes que muestran aquí líquido de asitis rodeado de una actividad metabólica. en esos casos y cuando el paciente viene después de una tratamiento inicial para ver si se va a hacer nueva cirugía de segunda mirada o incluso antes para saber si se va a hacer citorreducción en este artículo de 89 pacientes el PED cambió el manejo después del PED se cambió el plan de manejo en el 58.4% de los pacientes. Aumentó los candidatos a la cirugía de 12 a 35 cuando se trató de pacientes que estaban para segunda mirada detectó la enfermedad la enfermedad miliar o sea la carcinomatosis miliar en 6 de 12 pacientes en el intervalo libre de tratamiento pero más allá de los 12 meses no detectó ningún caso esto fue también estadísticamente significativo. Aquí este paciente nos lo mandaron de acuerdo con estas imágenes un poco borrosas oscuras por allá hay unos radiólogos que me van a mandar un tomatazo pero no importa oscuras no hay nada que para saber si tenía progresión durante el tratamiento porque el nivel de CA 125 estaba elevado entonces les dije que esperáramos a que nos diera la luz y la luz se hizo aquí está la luz la hizo evidentemente porque todas estas zonas a pesar de que tenía líquido de acites no podían determinar si había o no carcinomatosis y la cual si estaba presente incluso ganglio de Virchow en la base del cuello a la izquierda. En este artículo de 55 pacientes con carcinoma de ovario avanzado normalmente son ceros o papilares se le dieron seis ciclos de carboleatino placita y luego antes de cirugía y se evaluó como si se evaluaba si disminuía la actividad metabólica y los niveles de CA 125 que resultado tenía esto al final se había respuesta o no tanto clínica como en la cirugía el resultado fue este los dos tanto el CA 125 como la respuesta metabólica fueron similares en sensibilidad y especificidad para predecir la respuesta a los respondedores de los no respondedores con una disminución del 50% del subinicial versus el que el del final entre los respondedores y del 75% del CA 125 otra vez los respondedores de los no respondedores tuvieron una probabilidad de sobrevida o de recurrencia mayor los que no eran respondedores en casos como este casos totalmente agresivos el CA 125 pierde pierde valores son niveles incontables pero resulta que ahí en esos casos el PST si es valorable es valorable desde el punto de vista del sub del volumen metabólico de la tasa de glicólisis incluso con la parte de TAC podemos tacar el índice de carcinomatosis pero ya le estamos pensando hacer un sugar baker y medir los volúmenes por la parte de TAC para qué para evaluar la respuesta a la terapia luego que se rescate este paciente esa es una ventaja del PET sobre el mismo CA 125 este es un artículo en el cual se evaluaron aproximadamente 125 pacientes una mediana de 33 meses un PET positivo y se comparó con el CA 125 un PET positivo incluso con pacientes que tenían CA 125 normal esto fue para recurrencia se relacionó con peor pronóstico sobre vida global versus aquellos que eran PET negativo y la presencia de lesiones hipermetabólicas dentro del peritoneo también se relacionó con peor pronóstico cosa extraña que la actividad metabólica en ganglios no fue estadísticamente significativa pero aquí están los valores de especificidad y sensibilidad que fueron superiores para el PET para esta serie que para el CA 125 en este caso aquí está muy pequeño pero otra vez el carcinoma ovario está en todas las etapas de la evaluación de acuerdo a las guías y los criterios de la NSCN está absolutamente en todas las guías podrán haber nuevos fármacos moléculas mucho más específicas el floretinil estradiol se podrán con estos nuevos fármacos tener menos falsos positivos y falsos negativos pero definitivamente yo sinceramente pienso que no estamos haciendo ni el 10% de los pacientes que deberíamos estar haciendo con PET con FDG a nivel por lo menos a nivel Colombia no estamos haciendo ni el 10% de los que deberíamos estar haciendo el mejor aliado en este caso para mí es el cirujano oncólogo gilecológico por encima del oncólogo y si uno revisa las publicaciones quienes presionaron a las guías de la NSCN a cambiar fueron los cirujanos oncólogos y los radioterapeutas más que los propios oncólogos el cambio positivo en la percepción de utilidad del estudio por parte de ginecólogos y radioterapeutas e incluso los oncólogos se debió a que el PET cuando fue positivo o negativo demostró un cambio en la terapia y eso demostró cambio en la sobrevida yo les dije esta mañana que a los oncólogos les gustan solo las curvas de Kaplan-Meyer cuando usted le muestra al oncólogo que el PET sí demuestra un cambio en la sobrevida o en disminución de la recurrencia él lo va a aceptar hemos hecho 13.850 estudios PET en 7 años 7% de ellos han sido cáncer ginecológico alrededor de 1000 estudios 61% cervis 34 ovario y 5% en endometrio en los últimos 2 años había un incremento exponencial en la solicitud de estudios de ovario y endometrio tal vez por este cambio en las guías de la NSCN y los oncólogos de este país siguen las guías de la NSCN no siguen las guías europeas no siguen y está mal decirlo pero lo voy a decir la guía de la de la Organización Internacional de Energía Atómica en donde no está todavía este bien definido qué hacer con el cáncer ginecológico muchas gracias gracias